Pagán indicó lo siguiente. El presidente Danilo Medina tomó la palabra y nos dijo que era necesario apoyar la campaña de los senadores y diputados del PLD en las presidenciales y que para eso nos había llamado. José Ramón Peralta tomó la palabra y leyó una lista que había preparado para distribuir en las provincias en los presentes. Pagán explicó que a él y a Julio César Correa les informaron que le tocaba la campaña de los diputados y senadores de Santiago y al salir de la reunión se pusieron de acuerdo para coordinar para que parte de ese dinero fuera empleado inmediatamente en la campaña de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Él explica los montos para aportar fueron señalados por los mismos legisladores y Julio César y yo gestionamos el 50 por ciento cada uno, explicó Pagán. En esas gestiones yo solicité a los contratistas un monto aproximado de 63 millones correspondientes al 50 por ciento de los requeridos por los candidatos y el otro 50 por ciento fue recolectado por Julio César Correa para un total de 126 millones en ocho semanas. Entonces detalla que empezó a solicitar a los diferentes contratistas y cada semana iba pagando el compromiso personalmente a cada uno de los candidatos a diputados en un lugar de la ciudad de Santiago. En esa casa nos esperaban los candidatos a legisladores y se les entregaba los aportes se hacían en efectivo durante los primeros siete u ocho semanas. En esas semanas cada candidato a diputado de Santiago recibía 300 mil y en las dos últimas semanas de las elecciones se entregaron a cada uno la suma de 700 mil pesos. Expresó que el candidato a senador, quien es Julio César Valentín, en esas semanas citadas se le entregaba 800 mil pesos y las dos últimas semanas más o menos dos millones de pesos por semana. Ese es el Julio César Valentín, que se fue del partido de la liberación dominicana alegando que ya no era el PLD de Boch, que se habían perdido los valores. Ese, al que según pagán, se le llegó a entregar hasta dos millones de pesos para que fuese candidato a senador por la provincia de Santiago.